Entonces, las metas y los medicamentos que debo dar en los pacientes. Todos los hipertensos, los pacientes resumen de lo que ya hablamos antes. Pero acá ya le ponen el uso de estatinas. Independientemente del paciente tenga o no diagnostico la epidemia. Y esto es una guía de manejo. Cuando un paciente le diagnostica mi hipertensión arterial, pueden iniciar una combinación. Si no controlan un mes, pueden aumentar la dosis al doble en una sola pastilla. Esto es lo ideal. Pero si no tienen estos medicamentos, pueden usar arvipino por un lado y otro arados o enalapril por otro lado. De todas maneras, acá se recalca el manejo no farmacológico, hacer actividad física, evitar alcohol, mantener un IMC bajo. Sama meditación saludable. Si no controla con el misartanial arvipino, dosis alta a dosis máxima, se puede agregar una tiazida que, los que están estudiados en las investigaciones, no es hidroclorotiazida, sino es clortalidona. No es igual que una hidroclorotiazida. Si no se puede controlar, se sube a una tableta entera y dice, ojo, esto es atención primaria. No es nivel 3 de atención, no es médico superarchi especialista en corazón izquierdo. Es cualquier profesional de la salud. Y ya, si no controlo con 3 medicamentos, pues ahí derivo a otro nivel de atención. También evitar alimentos con sodio. Ojo, el sodio no solamente está en la sal. Y también hay sal escondida, ¿no? El pan tiene bastante, tiene sal, ¿no? Mucha gente no sabe, además de azúcar. Las galletas también tienen sal. Aún así sean de vainilla. También algo que me dicen los pacientes, los panes integrales, las galletas integrales, también tienen sodio, también tienen harina. Entonces, lo único que ayuda en la fibra esa a tener una digestión más lenta, pero las calorías son las mismas. No fumar tan bien. La mayoría de pacientes, no sé si en la clínica habrá más gente, pero en el hospital poca gente fuma. Y esos son los controles, ¿no? Todos los pacientes, alto riesgo mucho más seguido, el control, asegurar la medicación por tres meses y la vacunación. Claro que no se tome en cuenta, muy aparte de la vacuna del COVID, para esta época, debe indicarse vacunación contra neumococo y contra influenza. Porque como ya vieron, la mayoría de pacientes hipertensos son adultos mayores. Y una neumonía descompensa a cualquier enfermedad cardiovascular. Ahora sí, vamos a un caso clínico para aplicar estos conceptos, ¿no? que hemos revisado acá. Como les decía, este es un paciente del hospital Loaiza, miren la fecha, 31 de mayo, ¿no? Esto no fue mi atención, esto no es mi letra. Mi letra es peor todavía. Ya la van a ver. Entonces, no, este es un paciente que no tenía ningún síntoma y fue derivado de dermatología porque tiene betiligo, ¿no? Pues lo derivó a medicina interna. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta atención? Muy bien, Vladimir. El peso que efectivamente, si sacan el IMC, tiene obesidad, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Creo que la mayoría tenemos ese concepto, ¿no? Del peso ideal es los últimos dígitos de la talla, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el paciente tiene 19 kilos de exceso. A grandes rasgos. Cuando un paciente sobrepasa los 17 kilos, ya tiene un IMC más de 30, ¿no? Entonces, es obeso, efectivamente. Pero, sin embargo, acá no está el diagnóstico. A mí lo que me llama la atención es también, ¿no? Cuando llegó el paciente, ¿no? Porque estaba también un poco incómodo porque decía, ¿para qué me mandan acá? Yo creo que me curen el vitíligo, ¿no? El médico, el dermatólogo, no le explicó que esa enfermedad no se cura, ¿no? Y para qué lo deriva también la medicina interna. Que tampoco estaba escrito en la consulta, no lo he puesto acá, el dermatólogo. Pero, yo lo recibí a la semana siguiente, un varón de 67 años. Y miren, ¿no? Llamó la atención, bajó un kilo en esa semana. Tenía un diagnóstico de prosatitis hace cuatro años. Pero, 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 tenía un antecedente de hipertensión arterial hace cuatro años que no tomaba ningún tratamiento. Y otro antecedente, miren, que tenía glucosa en 300, tuvo, perdón, glucosa en 320 hace 13 años, en el momento en el cual pesaba 96 kilos, y que un médico le pasó a tomar formina, pero que el paciente solo tomó una semana. Y, bueno, el paciente después bajó de peso y probablemente por eso controló la diabetes, ¿no? el médico acá ya le había pedido análisis, ¿no? Acá dice exámenes de rutina. Bueno, depende, ¿no? Qué exámenes de rutina son y algunas tiroides. Uno de esos exámenes era glucosa y esta glucosa está en 130 del 1 con una creatina de 0.9, pero lo que me llamó la atención fue después porque el paciente estaba sintomático, tenía solamente el único síntoma por decirlo así que tenía es que las manchas blancas del vitíligo le apareció desde hace 3 meses, ¿no? Entonces, ¿pero qué me llamó la atención cuando ya la estaba examinando fue ah, bueno, acá hay otro dato, ¿no? Llegó a bajar hasta 76 kilos en su momento y después volvió a subir a 87 kilos. Pero esto era lo más llamativo que tenía una presión y miren lo que les decía, ¿no? En un brazo tenía una presión y en otro brazo tenía otra, ¿no? En la sistólica, ¿no? Tenía 200 de presión. Es similar a un caso que les presenté en una de las charlas anteriores, ¿no? La mayoría me respondió en esa época creo que fue emanar la emergencia o darle captopril, ¿no? Pero yo no hice ninguna ni la otra. O el paciente estaba, estaba, estaba tranquilo, ¿no? Estaba, estaba. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la calculadora, usar la calculadora. Es un varón de 67 años, no fuma, tiene una presión sistólica en 200, no tenemos el dato de colesterol, pero sí tenemos el dato del peso, el dato de la talla, un IMC, miren, calculado, en 30, aunque con 88 era más de 30. Y miren, el riesgo cardiovascular, es el riesgo alto, 17%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que bajar el riesgo cardiovascular, ¿cómo? Bajando la presión. Entonces, ¿qué le dimos? Bueno, como no podemos usar en el hospital, como les decía, el MISARTAN, le dimos en alapril, 10 miligramos cada 12, y ambloidipino, 10 miligramos por día, le dijimos, eso sí, ¿no? que saliendo de la consulta inmediatamente tomen la pastilla y les pedimos exámenes auxiliares adicionales, sobre todo lípidos, ¿no? Entonces, hay algunos obstáculos para poder controlar. Miren, este paciente tiene 4 años de enfermedad, de hipertensión, pero no todos los médicos sacan ese dato, ya había sido visto por el dermatólogo, había sido visto por un internista. Entonces, acá se menciona, ¿no? En la guía que hay problemas como acceso a una atención, acceso al tratamiento, un sistema, lo que les decía, ¿no? Un sistema de salud diseñado para la atención aguda, o las enfermedades agudas. Falta de conocimientos, aunque la mayoría cree, ¿no? La hipertensión es tan prevalente que todos deben saber tratarla o detectarla o controlarla. Pero miren acá, ¿no? Miren acá cómo dejan. Y ese paciente no es que tuvo 200, probablemente se veía, probablemente ha tenido entre 180 y 200 todos los últimos dos meses o tres meses que ha estado preocupado por esta enfermedad que tiene, que es el vitíligo, ¿no? Y esto también es importante. No sé, ¿y cómo yo detecté eso? Porque le medí la presión. No la hizo la técnica, no la hizo la enfermera, no hay en el hospital o hay para consultorio, solo hay técnico. Que la justa puede hacer un, con toda la carga que se tiene en el hospital, la justa puede hacer un tema de triaje, de recepcionar historia, de dar los insumos, etcétera, etcétera. No hay tiempo, esa técnica no solamente tiene el consultorio conmigo, sino tiene a cargo otros dos médicos con consultores también, ¿no? Entonces, lo más fácil para mí era no tomar la presión, ¿por qué? Porque venía para que le leyera a las comillas o los exámenes que ya le habían pedido. Pero la única forma de poder haber detectado a este paciente con esa presión arterial no controlada era midiéndole la presión. No era difícil, ahí tenemos ya la mayoría de consultores tiene un tensiómetro, un estetocopia. Esta es la charla, la pueden ver para la que hablamos del caso, que les decía de las urgencias y para que decías mal llamadas antes, ¿no? Que se piensa que dan dolor de cabeza, mareo, que se tiene que dar cartombril, etcétera. No, muchos pacientes pueden estar paseándose por ahí con una presión en 200 si ustedes no saben. Entonces, los citamos dos semanas después, ¿por qué? Porque yo ya no tenía consulta después, ¿no? Cuando se han programado después de la pandemia consultas, poco a poco se han estado abriendo los consultorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta segunda consulta? Bajó un kilo de peso, porque obviamente también mencionamos que el paciente tenía que dejar de comer, tenía que bajar de nuevo a 76 kilos, idealmente, poco a poco. interesantemente en la farmacia no había analapril de 10 y le dieron de 20 y el paciente tomó 20 cada 12 horas, que no está mal y con eso el paciente en su casa pudo controlar la presión entre 120 y 130 porque yo le dije que lo consiga un tensiómetro digital. Entonces, se pudo haber controlado, Y también le dije si la presión no bajaba o tenía algún síntoma que vaya a emergencia, pero no lo necesitó, no tuvo ningún efecto secundario por los antipartensivos, estos dos, el paciente no tomaba nada más, ningún otro medicamento, no tenía ninguna otra enfermedad. Estos son los controles del laboratorio, un ácido grico elevado, una microaguluria normal, un LL elevado y una lecocilácea, uno controlado, controlado para haber tenido 300 hace 13 años. Pero, algo que ha controlado esto, miren este dato que les acabo después, el paciente comía hasta hace dos semanas ocho panes por día y para, y en estas últimas dos semanas ya lo bajó a dos. Dejando de comer seis panes ha bajado de 88 a 86 en tres semanas, en dos semanas, perdón, dos semanas. Y esta es otra comprobación que lo que hace subir de peso no son las grasas solamente, sino más que todo porque lo que ingerimos más todos es carbohidratos, pan sobre todo, arroz, papa, etcétera, etcétera. Y dejando de comer eso son calorías que dejamos de ganar y vamos quemando la grasa que tenemos acumulada. y eso también hace controlar el tema de la glucosa. Ese día no había tomado las pastillas ni en el alaprín ni en el ambloipino y su presión estaba en 150-80. La llegó a tomar la última dosis en la noche. Yo le dije igual que vaya tomando la pastilla para ver cómo controlaba pero se olvidó. Le dije igual que siga tomando los mismos medicamentos. Igual, le dijimos que se iba tomando el alaprín de 20 como lo estaba tomando porque eso es lo que le estaba haciendo controlar a estos valores y el aloipino una vez al día. Entonces ahora le vamos a hacer de nuevo el cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces solo cambiando el valor de 200 a 150 el riesgo bajó de 17 a 11%. Todavía está alto pero ha bajado en menos de o perdón en dos semanas. Le agregamos a torbostatina y alopurinol por el LDL y el ácido úrico y le dijimos este es otro punto importante las citas para hacer que el paciente se adhiera no solo al tratamiento sino a las citas también. Entonces si nosotros llegamos a bajar a 130 bajamos el riesgo cardiovascular a 9%. Y eso si el paciente sigue bajando el peso podemos seguir bajando. Si bajamos el LDL también. Otros obstáculos para el control de hipertensión es la falta de seguimiento cuando al paciente le dijeron tienes la presión de 140 hace 4 años pero no le hicieron más cosas. No le dijeron vuélvete a controlar que puedes tener riesgo de esto de morirte de un infarto algo que sí hicimos en esta consulta. Citarlo como se menciona acá si es a un mes si es a dos semanas si es antes obviamente acá lo hicimos antes por la urgencia de esos valores de presión arterial pero si el paciente tenía 160 o 150 podría controlarlo en un mes. Puede haber fallas en la medición de la presión sobre todo si se toman estos tensiómetros de muñeca no deben usarse eso y esto también es importante para pacientes que pueden tener hipertensión arterial enmascarada o de bata blanca. Esto también lo mencionamos en esta misma charla que es la hipertensión de bata blanca y que es hipertensión enmascarada. Entonces ¿qué es hipertensión de bata blanca? Acá ven está en inglés pero este es el valor de la presión arterial en el consultorio y este es el valor en su casa la presión arterial ambulatoria. Entonces la hipertensión de bata blanca es cuando yo le tomo al paciente la presión en el consultorio y está elevada pero en su casa está controlada menos de 135 eso es hipertensión de bata blanca. Esto tiene menos riesgo cardiovascular que esto. ¿Por qué? Porque estos pacientes con hipertensión enmascarada tienen la presión controlada en el consultorio entonces ustedes le van a decir o el médico le van a decir señor usted está bien está perfecto siga tomando la pastilla como lo está tomando y probablemente el paciente no lo está tomando y va a su casa y la presión está en 140 160 180 o 200 como estos pacientes estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular similar a estos pacientes que no tienen que tienen la presión arterial tan elevada en el consultorio como en su caso o sea permanentemente esto es más peligroso por eso es importante que el paciente se mida la presión arterial no solamente con ustedes no solamente con el médico sino en su casa también pero el concepto principal es que tiene que tomar la presión no solamente en el consultorio sino también en el domicilio no solamente en el consultorio se va a